Y tomamos las precauciones, no es que nosotros nos soltamos las trenzas, porque nuestro segundo invitado también está presente. Esto es todo un hito. Siempre teníamos todo vía telemática, pasamos a uno y uno, y ahora los dos de cuerpo presentes. Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente. Gracias por estar aquí, Marcelo. Muy buenas noches. Oye, yo he estado siguiendo las recomendaciones del profesor Josulí Jiménez de la Universidad de Colorado, y esto está perfecto. Alta ventilación, alto volumen, distanciamiento social, entonces el riesgo es bastante bajo. Para estar aquí, estamos siguiendo un protocolo del Ministerio de Salud, todos los canales, esto no es al lote. Sí, no, se nota que... Si te fijas, hay algunos programas donde la gente está con mascarillas porque es mucho más cercanía. Aquí tenemos dos, tres metros, por lo tanto, está perfecto. Bueno, Marcelo, no lo hemos invitado a hablar de la pandemia exactamente, aunque todos estamos preocupados y algo hemos aprendido. Marcelo viene a hablar sobre el decálogo constituyente verde. Esto recicla la política. Marcelo, junto a un grupo, está impulsando este movimiento de aquí, me imagino, a la convención. ¿Vas a ser candidato? No. ¿No? ¿Pero qué es esto del decálogo del constituyente verde? Sí, entonces estamos en una crisis climática, una crisis sanitaria, una crisis social. Y no es coincidencia que estemos con una pandemia, tiene que ver con la mala relación que hemos tenido con el medio ambiente, hemos discutido eso antes, hemos cambiado las fases de la tierra en forma tremenda y hemos, por primera vez, determinado el futuro del clima de nuestro hijo. Hay conceptos nuevos que emergen, que hay que reconocer nuestra constitución, como la equidad intergeneracional, que lo que hagamos hoy día va a afectar a futuras generaciones. Entonces, por lo mismo, pensamos que era fundamental conversar sobre una constitución verde, qué elementos tendría. Sin la ingenuidad de pensar que hay una larga lista de pedidas, que el cielo sea azul, que el agua sea limpia, sino que realmente discutir cuáles son las trabas que tiene la estructura del poder para poder avanzar hacia un mundo más sustentable. Entonces, no solamente es tema de proteger la biodiversidad, sino que habla también de descentralización tributaria y política o temas como la participación ciudadana. Son partes fundamentales para una sociedad más sustentable. Pero, más allá de las propuestas que ustedes vayan a hacer, ¿van a impulsar políticamente algún movimiento? ¿Van a elegir? ¿Van a tratar de asesorar a los candidatos o poner temas? ¿Cómo van a actuar ustedes? Tenemos este decálogo que se lanzó y está disponible en el ciclo La Política. Sí, justicia ambiental, equidad intergeneracional, ambiente sano y equilibrado, democracia ambiental, son 10. Una larga lista. Y a los candidatos que se comprometen prometan a impulsar estos temas en la Convención Constitucional, van a poder hacer uso de un sello del constituyente verde en su campaña política. Entonces, cuando uno ve, porque hoy día básicamente los candidatos no ponen el partido político, con suerte ponen la foto o algún candidato que conocen, pero nosotros queremos saber qué es lo que quieren ofrecer a la sociedad y, por lo tanto, que tengan uso de ese logo. Ese logo y la página web también va a congregar a los distintos candidatos, del partido político que sea. Se han aproximado a nosotros gente de Bópolis, del PPD, de la ADC, Independientes No Neutrales, todos ya están interesados en llevar este sello verde y para hacerlo tienen que suscribir a este decálogo del continente verde. Interesante. Y algunos de los miembros de este grupo que veo, que lo vi ahí en la presentación, van a intentar armar alguna suerte de bancada verde también para que tenga, más allá de los elementos que vaya a tener medioambientales, que tenga una mirada, yo creo que eso es lo más importante, una mirada completa medioambiental, la Constitución nueva. Sí, yo creo que eso es así, pero también cada uno del espacio político que ocupa, en el sentido de que yo creo que esto es transversal. Y por tanto, el mismo grupo, hay muchos independientes, hay gente de CED, hay gente como la ex ministra Uriarte, que es socialista, pero también hay gente que simplemente nunca se ha acercado a ningún partido político, simplemente son académicos que han pensado que estos temas son importantes. Y por lo tanto, entendiendo que esto fue uno de los temas más mencionados en el proceso continente de la presidenta, que la encuesta aparece como las preocupaciones esenciales, nos encontramos entonces que esto es fundamental abordar. Como dice Raúl Sol en su libro, el mundo va a ser verde o no va a ser, porque en el fondo, si somos capaces de poder cambiar y alterar el clima hacia el futuro o causar una pérdida de diversidad que nos deja vulnerables a pandemias como esta, entonces simplemente no tenemos futuro. Y por lo tanto, tenemos que tener una mirada mucho más largo plazo en nuestro país, y eso parte desde la Constitución. En ese sentido, el tener el desafío de armar una nueva Constitución es una tremenda oportunidad para Chile, porque vamos a suponer un ejemplo de un país donde no se esté discutiendo una nueva Constitución, bueno, las leyes probablemente van incorporando, pero aquí el armado, el rayado de cancha global país, va a estar cruzado por esta inquietud de derecha, centro e izquierda, como está cruzado por muchos temas que son por la tecnología, por ejemplo. O sea, pensar el país con la tecnología presente es distinto a que la tecnología aparezca 30 años después. Entonces, es una tremenda oportunidad. ¿Tú has visto otro modelo similar? Yo creo que esta es la manera que tenemos la chance de poder discutir en democracia algo distinto con respecto al modelo de desarrollo, que ha sido cuestionado en cierta forma con el estallido social. Las zonas de sacrificio no son coincidencia en el sentido que reflejan parte de los defectos del modelo, en donde algunos pagan por el beneficio de otros, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, esta chance en pandemia, en una crisis climática, con los objetivos de desarrollo sustentable recientemente aprobados por la ONU, son una chance tremenda de diálogo. Y si uno mira, y tú me has visto, yo he colaborado mucho con el gobierno actual, con el ministro Llobet para el tema de hidrógeno verde, con la ministra Schmid para el tema de la política de descarbonización, acá hay un espacio de encuentro que hay que aprovechar. Si tú miras Estados Unidos con respecto, por ejemplo, al tema del cambio climático, absolutamente dividido ideológicamente. Acá hay que cuidar ese espacio. Cuando con el ministro Rebolleo y Claudio Sebach llegamos al acuerdo de cierre termoeléctrica, ¿no es cierto?, en marzo, en enero de 2018, eso continuó. Las cosas que se construyen con consenso requieren un disenso, que esa pérdida de consenso se dé para poder desconocer esos acuerdos. Entonces, yo creo que en este espacio del cambio climático, la biodiversidad, hay un consenso. Quizás la mirada de cómo se aplica con más prohibiciones, más impuestos, más error de Estado, eso cambia y se discutirá en otro aspecto. Pero acá hay un espacio de encuentro que tenemos. Hay un espacio ganado, hay un punto de partida, por así decirlo, que es totalmente distinto hoy día. Si entramos más al articulado, yo ni tú somos constitucionalistas, ni sabemos exactamente cómo se arma una constitución, pero ¿qué cosas crees tú que deben estar consagradas como derechos medioambientales en una constitución? Sin que colisionen con leyes que después vaya a haber en el país, sin que colisionen con formas de desarrollo, que no caigamos, para decirle que algunos tienen miedo a que se ponga muy verde en el sentido que le afecte al crecimiento, que estas cosas conversen. Sí, bueno, efectivamente, el espacio conflicto que hemos tenido hasta ahora es lo que frena justamente las inversiones. Entonces, la falta de participación ciudadana ha llevado a una judicialización. Y cuando tenemos un modelo que está legitimado por la falta de diálogo entre las comunidades, por ejemplo, y la empresa, nos encontramos con que la participación ciudadana, el acceso a la información ambiental, el acceso a la justicia ambiental como tal, que son tres principios que consagra el Acuerdo Azcazú, es fundamental que se discutan en un contexto constitucional. Yo creo que la crisis de deslegitimidad se remedia con más participación. Ahí hay un ejemplo claro. El tema de la justicia ambiental. Hoy día tenemos zonas que son desproporcionadamente cargadas porque se nos ocurrió que era así. La famosa zona de sacrificio. Exactamente. Entonces, acá también, es que haya cargas iguales. No puede ser que todas las termoeléctricas se vayan a Mejillones, a Tocopilla, a Ventana, a Coronel. Seamos más justos con respecto a eso. Tiltil, por ejemplo. A mí me tocó aprobar un relleno de seguridad que fue altamente conflictivo cuando era ministro y efectivamente la ley dictaba que ese era el lugar donde se hacía en ese tipo. Pero era justo o no era justo. Y por tanto, la justicia ambiental tiene que ser reconocida. Y la justicia intergeneracional, el cambio climático. Y tampoco he estirado las mechas. Hoy día, el proceso constituyente que ha llevado a cabo el presidente Macron, la Asamblea Ciudadana, tiene ya una propuesta de que la República, ¿no es cierto?, deberá garantizar la protección de la biodiversidad y deberá luchar contra el cambio climático. Ambos temas que también vemos en este decalo de constituyente verde. No es ninguna locura pensar el deber del Estado y de los ciudadanos de luchar contra el medio ambiente y la proteger de la biodiversidad. ¿En qué Estado nos encontramos como ya que hablaste de la República? ¿En qué Estado está nuestro país si lo comparamos? Estaba Alejandro Larcón recién y hablaba de Chile como de estar preparado para ser atractivo para las inversiones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental. ¿Dónde nos ubicamos en un ranking, en un mapa? ¿Cómo está nuestra legislación? ¿Cómo está nuestra educación sobre este tema? O sea, el Estado de situación general, ¿cómo estamos ubicados? Yo creo que puede ser verdad que estemos más avanzados que cualquier lugar en Latinoamérica en este tema. Sanamiento de agua, tratamiento de aire, acción climática, inversiones renovables, electromovilidad, protección de diversidad. ¿Desalenzación de agua? También. Hemos tomado muchas medidas, ¿no es cierto? Pero eso al mismo tiempo puede también ser verdad que sea absolutamente insuficiente lo que estemos haciendo. Entonces, esa es la tragedia que tenemos como país con respecto al tema de que causa el estallido. Efectivamente, la superación de la pobreza, la hierarquía, había avanzado muchísimo, no era suficiente. Entonces, en este contexto nos encontramos con que Chile tiene la chance de poder volcarse de una economía que es extractivista por definición y hacia una que es renovable. Y lo digo sin un capricho y el slogan del extractivista, porque uno mira lo que la OCDE dice. ¿Cuántos kilos de material se extraen por cada dólar generado? Chile está cinco veces por sobre la media de la OCDE y el doble del resto de los países es minero. Entonces, nuestra economía se basa en extraer algo, exportarlo. Y por ejemplo, el hidrógeno verde nos permite volcar eso hacia otra cosa. A través de más extractivismo, a través de la minería para financiar la primera etapa. Pero lo que se lanzó puede reemplazar la minería. Estamos hablando de ventas potenciales de 30 mil millones de dólares, 10% del PIB chileno. Con el hidrógeno verde. Con el hidrógeno verde, que puede reemplazar la minería. Entonces, podemos cambiar nuestra identidad productiva. Y tenemos bastantes ventajas sobre eso. Lo conversamos un día aquí. Las ventajas que tiene Chile por la energía solar de tener capacidad de generación de hidrógeno verde muy potente, ¿no? 300 mil millones de dólares de potencial inversión por esta revolución. Hoy día, hay más de 10 mil millones de dólares de inversión renovable en curso. Entonces, al final del día, hemos visto otros países como Costa Rica, que han adoptado una identidad de pura vida, ¿no es cierto? Y uno piensa Costa Rica, piensa en la protección de la biodiversidad, piensa en energías renovables, piensa en medioambiente. Si Chile puede volcarse hacia una economía renovable, al mismo tiempo con la protección del patrimonio ambiental, puede realmente transformarse en un polo. La gente no visita Chile por el Mall Costanera, visita Chile por su patrimonio natural. Y tenemos, la naturaleza ha sido particularmente generosa con nuestro país, por desiertos, Torres del Paine, y cuidarlo, eventualmente, tiene un potencial turístico enorme y atractivo. Y lo que produzcamos de manera medioambiental o amigable con el medioambiente es un producto que en igualdad de condiciones va a ser más caro, más valorado, si tú lo produjiste de manera limpia. Eso ya es una realidad en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Juan Fernández. El parque marino Juan Fernández, ¿no es cierto? Tiene una, está alrededor de la isla y hay un núcleo de 12 millas donde los pescadores pueden pescar con sus técnicas más antiguas, ancestrales. La cantidad de langostas que se vende con un premium de haber sido explotado en una zona de protección ambiental en donde la regeneración es lo que va a ocurrir le da algo, un plus. Tiene otro valor en el mercado. Y la verdad es que la cantidad de langostas que van a poder sacar es limitada, pero por lo menos pueden venderlo a un precio mayor. Si nosotros tenemos este cobre que se hace con energías renovables, porque ahora viene una cuestión súper interesante, la comunidad europea dijo que va a poner un impuesto, a la importación de productos y el cobre chileno va a tener que limpiarse, pero puede ser hecho con renovables, puede ser transportado con hidrógeno verde y puede fundirse con hidrógeno verde. Entonces también podemos darle un valor agregado. Una tremenda, raya para sumas, tenemos una tremenda oportunidad. Que no se lo tome la ideología, el fanatismo de un lado o de otro, que no haya desconfianza y que empujemos para el mismo lado. Es un lugar de encuentro como digo que hay que cuidar, no tenemos tanto en este país y por lo tanto yo tengo la convicción de que el proceso constituyente va a conducir a una constitución verde. Marcelo Mena, muchas gracias. ¿Dónde puede ver la gente el decálogo verde de ustedes? reciclalapolitica.cl reciclalapolitica.cl para que vean ustedes la propuesta de Marcelo y su grupo. Gracias Marcelo por estar aquí. Muchas gracias por la invitación.